¿Dónde está la familia Chayapa? Que levanten la mano la familia Chayapa, un abrazo especial para ellos. ¡Chayapa, corazón! Familia Moscoso, familia Castro. Toda la gente linda, hincha de imbatibles characatos. De Danielito Alférez. Daniel, no seremos famosos, pero estamos llegando a tu corazón, Chile, Bolivia, con mucha humildad. Porque la humildad hace grande a los seres humanos. La humildad hace grande a las personas. No hay que ser arrogantes, ¿sí o no? Así como este cuento. Así como el que te cuento. ¡Allá! Hoy se va de cachaco, mi compadre. Se va a Cancosa. Por favor, vamos a Cancosa. ¿Dónde está la gente de mi amistad? ¿Dónde está la gente de mi amistad? ¿Dónde está la gente de mi amistad? ¡Ah! Y para Chile, el carajato de la miel. ¡Al Pérez! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se equivoqué, Josita! ¡Y hermano de Bolivia! ¡Qué, qué! Y nos vamos a Jujuy. ¡Santa! ¡A Santa, Jujuy! Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Lo que sientes feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Lo que sientes feliz a mi corazón ¿Por qué estoy tan duro? ¿Por qué estoy tan duerme? Hoy te encuentro mi hielo, mi gloria tiene ¿Por qué estoy tan duro? ¿Por qué estoy tan duerme? Hoy te encuentro mi hielo, mi gloria tiene La señora Flora Choque Aquí, la señora Parito Choque Aquí Solita te quiero Aquí Solita te amo Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Que siguen feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Que siguen feliz a mi corazón ¿Por qué estoy tan duro? ¿Por qué estoy tan duro? Hoy te encuentro mi hielo, mi gloria tiene ¿Por qué estoy tan duro? ¿Por qué estoy tan duerme? Hoy te encuentro mi hielo, mi gloria tiene ¿Por qué estoy tan duro? ¿Por qué estoy tan duerme? Hoy te encuentro mi hielo, mi gloria tiene ¿Por qué estoy tan duro? ¿Por qué estoy tan duerme? Hoy te encuentro mi hielo, mi gloria tiene Venga lisa ¿Dónde está la gente de la lisa?